Amigos, voy llegando a Paseo del Viejo Este en Durango. ¡Es otro mundo! ¿Alguna vez has estado en un lugar que ha sido locación de legendarias cintas? Es bien sabido que Durango ha sido y sigue siendo uno de los destinos predilectos de los productores de cine por su maravilloso paisaje, el hermoso cielo azul de Durango y la experiencia de tantos años de quienes prestan los servicios cinematográficos en el estado. Eso ha dado a Durango un sólido prestigio, mismo que motivó a crear un lugar para que los turistas locales, nacionales y extranjeros pudieran vivir la experiencia de estar en una película del Viejo Este, con toda la ambientación que involucra de manera que se sienta real. Yo soy Mirama Aguirre y sean bienvenidos a Paseos del Viejo Este, Durango. La ambientación totalmente apegada a la realidad de la época con las tabernas, vestidos, caballos y toda la indumentaria característica de las películas del oeste, con todo y sus bandidos y héroes. Este es un parque temático del Viejo Este y hacen tres shows al día. Al ratito lo voy a ver, ahorita voy a recorrerlo, pero está padrísimo. Todo está súper concepto, los baños, la decoración, los restaurantes, lo que venden, la gente, hay personajes vestidos con los que te puedes tomar fotografías. Está muy padre, de verdad, parece que estás en una película. Aquí, amigo VIP, te vas a tomar un chorro, pero un chorro de fotos. Que es su torito mecánico, que tiró al blanco. Más casitas temáticas. Allá hay como una casa rodante, muy chida. Allá un panteón. Y para así encajar perfectamente por $10 pesos, te pintan como apache. Y como yo me siento no tan ad hoc para la situación, pues me voy a pintar. Ahora sí, miren cómo que ve, me encantó. Ahora sí estoy muy concepto. Ya fui a la cárcel, ya me tomé mil fotos por $15 pesos, ahorita ya estoy esperando el show. Empiezo en una hora, pero la gente comienza a agarrar los mejores lugares, gracias. Te recomiendo. Que por cierto, en la cárcel venden unas cosas demasiado deliciosas. Chéquense esto, de litro. Y estilo Jalisco nos dijo el señor, así que pues yo soy de allá, ¿qué les puedo decir? En el Paseo del Viejo Oeste de Durango podrás disfrutar de espectáculos montados por actores de verdad. Hablar con ellos e incluso es posible que te inviten a participar para crear alguna escena del Viejo Oeste con ellos. Para ello hay atuendos disponibles y en cuestión de minutos entras a un gran personaje. Ellos mismos te disfrazan rápidamente en los camerinos. Algunos de los actores han participado como stunts o dobles de acción que arriesgan su físico con tal de darle realidad a la escena. Y miren, estoy en primera fila. Aquí voy a encargar de comer unos burritos de $23 pesos, frijoles con queso y chicharrón, a ver qué tal. Sí, aquí vamos a comer y estamos pidiendo. Burritas ricas y deliciosas en lo que comienza el show a $23 pesos, pero la verdad, amigos, de lo más rico que comí. La comida de aquí está deliciosa, deliciosa. ¿Por qué es su elite? ¿Por qué es su elite nativo americano? Después viene el señor Don Chuy. Él es el dinero del pueblo y está aquí en el segundo local y tenemos... Primero desfilando todos los negocios para que los conozcan y sepas a dónde ir, qué comer, qué comprar. Está bien, pero es la introducción del show. El Paseo del Viejo Oeste es un lugar original, interesante por la historia cinematográfica que tiene Durango. Divertido para pasar el día en familia o en grupo. También se presta muy bien para llevar a cabo algún evento privado con esta temática del oeste. Esta parada es rigor y créeme que no la vas a olvidar. Por ejemplo, amigo VIP, ¿tú te casarías aquí, acá, como un vaquero? ¿Qué te parece? Aquí hay un restaurante donde vienen tacos de alacrán en $70 pesos. Yo no lo voy a probar, pero se los enseño. Puros alacranes. ¡Qué miedo! Y aquí está, a ver si se alcanza a ver con sus hijitos, el criadero. De plano esto sí no, creo que no. Tacos con alacrán en Derengo, México. ¿Lo probarías? Amigos, pues terminó mi recorrido. Llegué como a las 11 de la mañana, son las 4 de la tarde y ya me voy. Aquí puedes comer, hay mesas de billar, puedes tomar. La verdad es que está muy padre porque es algo súper diferente, además de que también es set de cine. Aquí han grabado varias producciones, varias películas. Es para todas las edades. El costo de entrada para adultos es de $50 pesos y el de niños de $30 pesos. Y sin duda lo vale 100%. De la ciudad de Durango deberás tomar la carretera a Parral y en el kilómetro 12 se encuentra el paseo. En San Vicente de Chupaderos y abre todos los días de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado mucho, pero mucho. Si es así, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte, pero sobre todo dejarme tus comentarios. Sobre todo si eres de Durango, que me digas que eres de acá. Yo soy Miriam Aguirre y te veo en el próximo día. Yo soy Miriam Aguirre y te veo en el próximo día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!